Hola, soy el arquitecto Pablo Mora, miembro de la Comisión Reset del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Como colegio es de vital importancia el promover esta norma nacional. En este comité, fuera de mi persona, lo integran los siguientes profesionales. El arquitecto Rodrigo Martínez, la arquitecta Luz Letelier, la arquitecta Melisa Aldí, la arquitecta Carla Venegas y el ingeniero, un apoyo puntual, Daniel Ulate. El objetivo principal de este comité es actualizar los cursos con los que se imparte el conocimiento de lo que es Reset, que significa requisitos para edificaciones sostenibles en el trópico. Y así establecer el vínculo con la norma en este enfoque para nuestra latitud. Se han hecho grandes esfuerzos en este 2024. Muchos pasan por un tema administrativo vinculado precisamente a INTECO. Como comité, se ha construido un curso de actualización y se prepara uno de capacitación integral de la norma una vez actualizada. Se gestiona, lo ya mencionado con INTECO, la participación activa del Colegio de Arquitectos con dicha norma, siendo prácticamente patrocinador de la misma y con ella adquirir algunos beneficios para los agremiados interesados en el tema. Se trabaja, como ya también mencionaba, en la capacitación apenas se cuente con la nueva versión de la misma y así dar este expertise a los profesionales interesados en expandir sus opciones de ofertas laborales. Esperamos para el año 2025 contar con dicha actualización y así de manera puntual poder lanzar a nuestros profesionales la actualización y la capacitación en la norma Reset tan importante y necesaria para el desarrollo de nuestro país.